...para presentar el plato terminado, pero estamos en el living porque nos acompaña nuestra amiga que hoy me vine con este pantalón para hacer juego con... Ah, sí, están en amados. Amarillo. Bienvenida a Perla Matilda. ¡Muchas gracias! ¿Cómo les va? Muy bien, ¿a ustedes? Bien. Eh, acá, acá estoy, estoy bien. Estoy como... Ah, sí. ¿Te vemos? Estoy confundida. Hace dos años que estás confundida. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Ahí lo puse, como... Tenía como el auricular muy metido en el oído y era como que lo escuchaba dentro de mi cerebro. Entonces, estaba como... ¿Qué pasó? Las voces en tu cabeza. Las voces en mi cabeza ya se habían sumado ustedes dos, normalmente. ¡Hola, guacala! Estoy regia. Pero bueno, sí, estoy acá y estoy sentada en el living porque me lo merezco después de un año, Facundo, que me estaba haciendo ahí. Ah, mirá, está sentada en el living. ¿Facundo se sienta en el living? No. Él no llega a ese escala fondo todavía. Vengo, me siento y él ya empieza a decirme algo. ¿Qué es? ¡Ah, estoy sentada en la silla! Y sí que querés que esté parada al lado de los chicos. No llega a verla, claro. No llega a cualquier al living. Claro que sí. ¡Ah! Chicos, no. Pero es que vengo al living porque tengo una muy buena razón. Te trae un motivo importante. Claro que sí, hay una muy buena causa. Y es que hoy es jueves, jueves de mascota, jueves de Arpet Love, jueves de Perla al rescate. Perla al rescate. Próximamente vengo con capa y todo, porque esto se está poniendo listo. Aparte tuvo una gran repercusión lo que fue la primera edición de Perla al rescate la semana pasada, que fue cuando arrancamos. La gente feliz de que exista ese espacio para las mascotas que buscan hogar, para los que están perdidos también. Claro que sí. Y yo en particular estoy muy contenta con el grupo de voluntarias del que voy a hablar hoy, que es el grupo de voluntarias de Perros de la Plaza Independencia. Que yo les quiero con todo mi corazón, porque Silvia fue quien me dio a mi amado Blas. Que yo he hablado de Blas, más de una oportunidad en el programa. Sí, tu perrito amado. Claro, que yo les voy a contar. Yo un día estaba viendo en Facebook y veo la descripción y dije, es él. Es para mí. Es el indicado. Y una cuando lo sabe, lo sabe. El amor, ¿no? Es así. Decía, soy Blas, soy pequeño, esponjoso y juguetón. Ay, qué más querés en la vida. Ay, claro. Y bueno, y ahí fue a casa y nos enamoramos. Y hoy traigo tres perritos que de verdad espero que encuentren una familia, porque son preciosos. Son preciosos y necesitan y merecen mucho, mucho amor. Pero primero les quiero contar sobre este grupo de voluntarias de Perros de la Plaza Independencia, que surge en julio del 2012. O sea, ya tienen... Hace bastante. Y es añitos. Bien. Y tal vez ustedes han ido caminando por la Plaza Independencia y han visto algún perrito, alguna perrita que tiene un collar azul y una chapita. Vos decís que está perdido, tiene un teléfono. Y forma parte de los perros de la Plaza Independencia, porque las chicas hay perritos a los que se los lleva a tránsito, pero muchas veces también son monitoreados dentro de la plaza. Porque por ahí ellos están ahí, entonces ellas van vigilando y no saben cómo funciona. Porque acá atrás estamos viendo el Facebook y yo por ahí veo que ponen, ¿alguien ha visto, no sé, a Morcilla, que no lo veo? Y salen, sí, chicas, lo vi en tal esquina. Está todo muy, pero muy organizado. Claro que sí, porque una de las cosas que ellas más defienden y más trabajan es para somos tomar conciencia sobre la importancia de que cada mascota tenga su chapita con su nombre, con su teléfono. Es fundamental. Es más, ellas para juntar dinero para todas las acciones que hacen, porque ellas cuando encuentran al animalito lo llevan a vacunar, lo castran, les consiguen todas las necesidades para que esté sano. Bueno, esas también tienen su grupo que hacen collares y los ponen a la venta. Para ese dinero va todo destinado a mascotas. Pero bueno, les mando un beso enorme a todas las voluntarias que son un montón. Son hermosas, son personas maravillosas que les agradezco todo lo que hacen. Pero sin más preámbulos, pasemos a los protagonistas. A ver, por favor, queremos ver la primera placa. Los candidatos. ¿Viste cuando le presentan las candidatas a Lord Fargo? A Lord Fargo. ¡Ah, figura! Bueno, vamos a presentar las mascotas. A ver, a ver. Ahí está la primera. Por favor, miren lo que es Martina. Yo soy igual sorprendida con mi cuero. No supero, perra, rescate. No, 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 mi clavícula es una cosa de loco. Pero bueno, les presento a Martina. Martina tiene siete años. Está castrada y vacunada. Se lleva bien con perros, con perras y con algunos gatos también. A Martina la abandonaron en la peatonal durante una marcha contra el maltrato animal. Suena a una locura. No, 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 qué paradoja. Irónico eso. Es irónico, pero bueno. Increíble, es cierto. La abandonaron cuando tenía cuatro meses y ella está en tránsito, en un tránsito que es pago, porque las voluntarias juntan dinero porque tienen tantas mascotas que por ahí no entran en el hogar de las voluntarias. Entonces pagan tránsito y lo tiene pago hasta fin de mes. Es de tamaño mediano, Martina. Y yo les voy a contar una cosa. Vos por ahí decís, yo no puedo adoptar una mascota, pero quiero ayudar. Podés comunicarte con ellas para ser voluntaria y tener en tránsito a estas mascotas. Ahí está el Facebook, está el teléfono. También tienen Instagram, pero les aconsejo que les hablen por Facebook. Por favor, miren lo que es Martina. Es hermosa. Además, me mandaron varias fotos y esa le hace justicia, pero en todas las fotos sale divina. Es preciosa. Yo sé que vos querés ser una Martina en tu vida. Yo sé que te hace falta. Sí, sí. Es lo que estás buscando. Es lo que estás buscando. Claro que sí, después, si ahora lo estás viendo y estás embobado ante tanta belleza, tranqui porque la vamos a publicar en nuestro Instagram, la foto, para que después también te contactes. Vamos a pasar a la segunda candidata que va a ver tu vida mucho más linda. Ella es brillante. Mirá lo que es esa cerveza. Rubí, es un diamante. Rubí, es de tamaño mediano, grande. Tiene siete años, también está castrada, está vacunada. Se lleva bien con los perros, con algunas perras también, pero no es muy amiga de los gatos. Ahí algo ha pasado, no se lleva muy bien. Feliz no abstenerse. Tiene también un tema que si a vos sos de esas personas que les gusta hacer mimos, esa es la indicada porque le encantan, le encantan las caricias. Todo el tiempo quiere una caricia. Me encanta. Así que te lo muestro, mirá lo que es Rubí, también está en un tránsito tapado hasta fin de mes. Yo, por favor, lo que deseo que encuentren una familia, estas mascotas, mirá lo que es esa foto de Rubí, también las fotos que me mandaron, no sabía cuál elegir. Me imagino, Perla, que también la gente puede colaborar con dinero para poder abastecer este hogar transitorio también, sumarse en ese sentido. Te podés contactar con las chicas por Facebook, pero también estoy segura que si vas caminando por el centro, hay algunos locales que tienen alcancías, que dice perros de la Plaza Independencia, donde vos podés dejar una colaboración también. Si vos querés ayudar, no hay excusas. Porque ahí, mirá, y es más, vos decís, yo tengo a mi mascota y le quiero hacer la chapita, las contactas a ella y también ya estás ayudando. Mirá, opciones hay. Te muestro el último candidato. Que mira, chicos, él es Stuart. Es Stuart y miren. Stuart, pero no lindo. No, no. Lo que es este bombón. Chichero le gustó. Me encantó la sonrisa de Chichero. Muy fachero el Stuart. Es fachero y me mostraron, me mandaron un videíto que es ahí Stuart jugando con un hueso. Ay, las ganas de abrazarte, Stuart. Stuart tiene ocho años, es de tamaño grande, está castrado y vacunado, y él es exclusivo. Yo no te voy a mentir, a él le gusta la exclusividad porque no se lleva muy bien ni con perros ni con gatos, con los humanos se lleva de maravilla y con algunas perras también. Ok, quiere ser hijo único él. Él quiere, exactamente, está pidiendo exclusividad. Todo el amor para él. Al poliamor perruno. Le dice no. Él quiere un amor todo para él. Pero miren lo que es Stuart, es un guapo y no sé si en la foto se alcanza a notar bien, pero es pirata. Para mí ha tenido alguna pelea por ahí o no sé, porque tiene un ojito que está así, que ha tenido una operación. El ojito mocho. El ojito mocho, no le falta el ojito. Por eso me parece que Chicho lo dijo, lo vi a Stuart y dijo... Me sentí identificado. Es para mí. El Chicho se identificó con la parte de pirata, capaz. Con la parte de pirata, me parece. Puede ser, puede ser. Pero bueno, mirá lo que es Stuart, y Stuart tiene ocho años. Lleva mucho tiempo en tránsito. Yo les voy a contar que cuando te hablas, Blas llevaba tres años pasando por distintas casas. Qué triste para ellos, ¿no? Cariñarse con una familia, tener que ir de hogar en hogar. Y a mí, porque todas las opciones que presenté tanto el jueves pasado como esto, quiero que sepan que son opciones responsables, que las chicas hacen un seguimiento en el cual te van a ir haciendo preguntas, te van a contactar a los meses para ver cómo está tu mascota. Y a mí, al principio, cuando me llevaron a Blas, me dijeron, mirá que es un perro que se suele escapar. Yo dije, vivo en departamento, ¿por dónde se va a escapar? Me llaman una noche y me dicen, discúlpame, tu perro está en el techo de mi casa. Se había escapado. La ventana, y había ido por el techo de la cochea y estaba en el techo al lado. Yo llorando, dije, ah, si se quiere escapar, se escapa. Pero hoy, con mucho amor y orgullo, les digo que Blas sale a la... Pero es muy rico, es un señor Blas. Es un señor, sale a la esquina y se queda en la puerta de casa como diciendo, vamos, este es mi hogar. Realmente está bueno, estaba por decir Agus, pero me acordé que te llamas Perla. Por favor. Que propongan esta adopción de perritos más grandes para darles una segunda oportunidad. Porque estos perros, imaginate, en sus siete años de vida nunca han tenido una familia que les dé amor. Muchas veces sí, queremos el cachorrito, la mascota chiquitita para verlo crecer. Pero estos perros también son merecedores de mucho cariño, de una familia a quien recibir moviendo la cola y haciendo la fiesta. Así que está buenísimo que vengas con esta propuesta. Sí, los perros adultos, aparte hay mucho amor los perros grandes, son muy agradecidos al encontrar una hogar. Entonces, como decía Clarice, fundamental que también adopten personas mayores, perros mayores, para darles amor a esos años que les quedan, porque eso no te lo devuelve, te queda en el alma ese aspecto que tienen los animales. Son preciosos y además, bueno, si por ahí me decís, me dijiste todos medianos grandes, entra ahí al Facebook de perros de la Plaza Independencia que vas a ver que en realidad hay un montón de perros de todos los tamaños, de todos los gustos que están buscando una familia. Les mando un beso, en especial a Silvia que la quiero tanto y todas esas mascotas van a estar subidas al Instagram. Mejor de manana, así nos encuentran.